Hola. Es un gusto aprender español contigo. En esta oportunidad se aprenderá a pronunciar y escribir la siguiente palabra. Empecemos. A valorar. A valorar. Una vez más. A valorar. A valorar. ¿Y cómo se escribe? V. L. O. R. A valorar. Repitamos otra vez. V. A. L. O. R. A. R. A valorar. Excelente. Has aprendido una nueva palabra en español. V. A valorar.